Era más de medianoche. Caminaba de regreso a casa acompañada de mi madre. Una lechuza nos sobrevoló, soltando graznidos. Mi madre bajó la mirada. Es solo un animal, dije con tonos de antico. —¡No la mires! —contestó ella sin levantar la cabeza. —Está en el árbol. Sin reparar lo que hablaba, levantó la mirada y la mirada. La mujer, enfundada en prendas blancas, escondida entre las copas de los árboles. Llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a merced del viento. Fue a graznar y salió volando. —¡Baja la cabeza! —por que el animal... tiene hambre. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!